La Catedral de San Isidro del General tendrá una celebración especial este 19 de marzo a las 10 de la mañana para celebrar a San José. Sí, mañana pues una fiesta muy importante para la iglesia, sobre todo en este año donde el Papa ha querido que se lo dejemos a San José. Mañana tendremos la Eucaristía de 6 de la mañana, tendremos una misa solemne a las 10 de la mañana, celebrando pues esta festividad a San José. Por la tarde también están programadas dos celebraciones, en total serán cuatro durante todo este viernes. Luego también tendremos otra a las 4 de la tarde y luego también vamos porque se está haciendo la novena, todos los días en la tarde, entonces la misa de las 6 de la tarde también será solemne, para que la gente que no puede durante la mañana pueda ir durante la tarde y que podamos celebrar como iglesia esta fiesta. La celebración de San José tiene un valor aún más importante este 2021. Es un año especial, el Papa pues lo ha querido que le resaltemos la figura de San José como patrón de la iglesia. Sí, hay espacio, hay espacio, sí, 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 tenemos suficiente espacio y también pueden reservar para la misa a las 10 de la mañana. Las demás simplemente pueden llegar ahí y cumplir con todo el protocolo de su seguida entrada, verdad, y participar en la Santa Eucaristía. La primera celebración eucarística de este 19 de marzo será a las 6 de la mañana.